YouTube es una plataforma que se ha convertido en una excelente herramienta para todas las empresas y para todos los emprendimientos. Y actualmente tenemos una nueva herramienta que son los Shorts. Estamos en BTO Digital con Carlos Betancourt, quien nos va a explicar un poco más acerca de cómo funcionan los Shorts y cuáles son las últimas tendencias que tiene YouTube. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, YouTube. Explícanos por favor de qué se tratan los Shorts, cómo es el cuento de que ya van a monetizar a partir de febrero. Cuéntanos un poquito más. YouTube es una red social, por no decir la principal hoy en contenidos en el mundo, incluso sobre TikTok. La gente cree que TikTok está sobre YouTube, pero YouTube hoy todavía sigue estando sobre TikTok. Y TikTok llegó a revolucionar un mercado con videos cortos. Las plataformas no se quedan atrás. Primero lo hizo Meta en Facebook y en Instagram con los Reels. Ahora YouTube, desde el año pasado, se mete con los Shorts, que es una nueva manera de consumir contenidos más cortos, en formato vertical, y que hasta este mes de enero de 2023 no se monetizaban. A partir de febrero de este año empieza la monetización en YouTube con Shorts. Una nueva forma de llegar a públicos nuevos. Carlos, explícanos de pronto cuál ha sido el secreto que ha tenido YouTube para mantenerse tan vigente a pesar de tener otras plataformas y seguir siendo una de las más apetecidas por los empresarios y los emprendimientos. YouTube tiene una gran ventaja y es que es la plataforma pionera en videos en el mundo. Antes de YouTube había otras plataformas, por supuesto, pero YouTube fue la reina y entre otras cosas fue porque se adquirió por parte de Google. Google adquirió YouTube y tiene un papá muy potente, una de las compañías más importantes de la tecnología que ha venido desarrollando la plataforma y sobre todo los contenidos que hay en YouTube de diferentes tipos la hacen en una plataforma muy completa, donde incluso uno puede entrar y buscar cosas para aprender. YouTube ha servido, por ejemplo, para que personas aprendan a lanzar jabalina. Hay un caso muy famoso de un africano que aprendió a lanzar jabalina por YouTube y ganó medalla de plata y luego medalla de oro en los olímpicos porque en su país no había profesor de jabalina. Entonces, la potencia de YouTube, incluso antes que Udemy, que Hotmart, que Platzi, la gente incluso hoy todavía aprende en YouTube por el tipo de contenidos que tiene, extensos, porque tiene un buscador muy potente, que es igual que un buscador de Google, porque además cuando uno busca en Google aparecen videos de YouTube. Entonces, YouTube es el rey porque está hermanado con Google. Bueno, ¿y qué recomendaciones le das ahorita a un emprendedor, a un empresario que quiera empezar a sacar contenido en YouTube? Que empiece por los Shorts o que siga haciendo los videos tradicionales, más o menos que duración. ¿Qué recomendaciones nos das? Tiene que haber una mezcla de ambos mundos. Hoy los Shorts, como son la competencia directa de TikTok, tienen un gran alcance. YouTube le está dando mucho alcance a aquellos creadores que suban videos Shorts a su plataforma. Sin embargo, en un short, pues es un pequeño impacto, 30 minutos, segundos. Si uno quisiera tener un impacto más profundo, pues debería ser capaz también de subir videos más extensos de 10, 15, 20 minutos contando historias. ¿Historias en qué formato? Historias en problema, solución, llamado a la acción. Es decir, supongamos que tú eres un emprendedor de turismo, un problema podría ser dónde tener las vacaciones y contarle cómo escoger el destino perfecto para cada persona y luego la solución de comprar los tiquetes. Y finalmente, el llamado a la acción, por ejemplo, podría ser si necesitas asesoría personalizada, contáctanos o compra en este portal. Entonces, los videos extensos sirven para contar historias de pronto un poco más largas que permitan que la gente aprenda cosas. Bueno, ¿y cree que de pronto hay alguna plataforma actual, por ejemplo, TikTok, que llegue a reemplazar a YouTube o a equipararlo en contenido? Sí, así es. Y hoy las redes están inmersas en guerras de audiencias. Incluso voy a separarme un poquito de la pregunta. Hay una red que se llama Kauai o Kawaii, la gente también la conoce como Kawaii, que empezó a competir muy fuerte con TikTok, pero ha ido quedando relegada a un segundo nivel. Incluso esa red le paga a los productores para que metan allá videos porque está queriendo agarrar audiencia. TikTok, por supuesto, le ha robado audiencia a YouTube. Eso no hay que ocultarlo. Pero YouTube, entonces, se defiende con los shorts. Es posible, y no lo sabemos, que en un futuro siga creciendo tanto TikTok que se equipare con YouTube. Puede pasar. Ha pasado. Hay plataformas que han prácticamente desaparecido. Una de ellas es Snapchat. Instagram, de alguna manera, al copiar las historias efímeras. Y los filtros, ¿qué pasó con Snapchat? Snapchat, Snapchat, prácticamente hoy no existe. Solamente lo usan ciertas personas en Estados Unidos. Entonces, este tipo de cosas pueden pasar. Y YouTube está asustado. Y Google está asustado, como también está asustado Meta. Meta es Facebook. Todo el mundo está asustado porque este es un mundo continuo de cambio. Y ninguno de los actores tiene su futuro garantizado. Bueno, pero por ahora aconseja a los emprendedores continuar en YouTube. Por supuesto. Incluso tenemos casos recientes de emprendedores que, haciendo YouTube, ya están obteniendo clientes e incluso monetizando. Y aprovecho para darle un saludo a mi amigo Néstor Armando Alzate con su canal Ilógico, un periodista que se reinventó durante la pandemia y que pasó de cero a casi 50 mil seguidores en menos de un año. Monetizando y ganando buen dinero. Y esto es gracias a YouTube. O sea, YouTube sigue vigente. Hay que estar en YouTube. No hay que perder la oportunidad. Pero también hay que estar en TikTok. Claro. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. A ti, Valentina. Muchas gracias. Hasta la YouTube, entonces. Así es.